Jalapa, Veracruz, cayó un rayo en un árbol en la avenida Lázaro Cárdenas. Esto provocó que colapsara sobre un taxi que circulaba justo en la zona. Miren, el momento en el que cae el árbol. El conductor perdió el control de la unidad, se estrelló con un objeto ubicado en medio del camellón. Tanto el operador como la pasajera resultaron lesionados. Esta última de mayor gravedad al sufrir la amputación de su mano izquierda. ¡Suscríbete al canal!